Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas vivas es lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Si estamos juntas somos fire, el que lo niega es un liar Nos envidian muchas chicas porque somos exquisitas Que ellas digan lo que quieran, si total están de adorno Ya sabemos que esas luces les faltan horas de uno Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas vivas es lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Vamos divinas, nosotras somos lo mejor, vamos divinas, que el mundo está en nuestros pies Si estamos juntas somos fire, el que lo niega es un liar Nos envidian muchas chicas porque somos exquisitas Que ellas digan lo que quieran, si total están de adorno Ya sabemos que esas luces les faltan horas de uno Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas vivas es lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas vivas es lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Como somos lo mejor que hay